hola gente cómo están espero que estén muy bien bueno gente voy directamente al grano garen acaba de sacar lo que es este paquete angelical y también una sorpresa especial que se ha venido filtrando y pues ya cogiendo más fuerza y vamos a ver qué trata mientras cuadro más o menos mi cámara se trata de el paquete angelical y con ello los banners o los iconos angelicales así es amigos ya se acabó la exclusividad de lo que dice ser influencia bueno esta cámara porque no la puedo cuadrar el huevón a la derecha a la izquierda a la izquierda ok amigos y pues aquí tenemos todo lo que es el set angelical y las respectivas fechas que es del 17 al 30 de julio pues vamos a tener el paquete angelical también la mochila angelical que a mi parecer a mi gusto no me gusta absolutamente para nada y pues ahí están las fechas del 22 al 26 y el 24 al 30 va a llegar lo que son este bueno los banners angelicales que obviamente tienen los influencers pero pues los inferiores tienen dos banners no estos y otros que te voy a mostrar por si no los conocen que son estos que vienen en pantalla estos rojitos entonces ahorita aquí en adelante seguramente los influencers de garena free fire van a utilizar estos rojos y pues esto ya dejan de ser exclusivos en que una cosa cuando la regalan o cuando sale por recarga pues definitivamente pierde la exclusividad y ya nadie lo usa por ejemplo se acuerdan el emote del bulla que solamente era para los influencers pues lo dieron por recarga ya todo el mundo lo empezó a usar lo quemaron y ya la gente lo dejó de utilizar porque por lo mismo amigos porque ya pierde la exclusividad y también va a salir algo muy importante le voy a mostrar una imagen por aquí bueno por aquí me encontré una imagen se trata de el icono de influencers de garena free fire o sea el verificado pues garena free fire tiene pensado implementar el verificado para todas las cuentas que compren el paquete mensual de diamantes ya te voy a mostrar dónde se compra de todos modos pues ya otra cosa que pierde exclusividad y pues amigos ustedes saben que ya nos podemos poner de cualquier foto en nuestro perfil de free fire es decir cualquier foto y vamos a entrar al emulador para mostrarles pero todos modos para los que no sepan cuál es el verificado pues aquí les muestro una imagen de prueba ahora sí vamos a ver el verificado cómo es o cómo poner cualquier imagen bueno aquí estamos entrando a mi cuenta de free fire de la región de indonesia y para los que no sepan miren lo que tengo arriba tengo el verificado y el icono de influencer ver acá arriba donde está el mouse como él lo tengo en esta cuenta pero no es de región norte es de región indonesia y prontamente va a estar disponible para la región de latán o sea que nos podemos poner nuestra foto de perfil y demás probablemente eso salga en la próxima actualización ya se implementan algunas regiones en indonesia en rusia y hay otras más de europa donde ya se ha implementado no en todo el mundo pero probablemente lo podamos poner esto es una imagen de perfil como yo la tengo puesta y le he puesto este icono que parece que como si fuera verificado pero pues esta página no es verificar como ven es real y pues miren que voy a estar entrando aquí donde dice región indonesia mi cuenta está vinculada con twitter si yo me cambio mi foto de perfil en twitter automáticamente se cambia la foto que tengo acá arriba ok ahorita como tener el verificado según lo que escuchado tienes que comprar lo que es una membresía mensual que es esta o sea aquí es donde hay algunas cositas exclusivas como por ejemplo este icono amarillo bueno dan unas cositas de mano además que ahorran muchos diamantes pero a mi parecer pues no sé este juego ha perdido mucho mucha gente entonces garen lo que quiere es obviamente money money dinero entonces probablemente se lo implementen después y en una de estas recompensas de aquí vas a tener el verificado si tienes el paquete mensual o sea que mensualmente tienes que comprar el paquete para obtener lo que es la insignia de verificado esa es la información que tengo y que ha llegado entonces amigos ya se acabó lo que es la exclusividad de a poquito se va acabando no aunque pues todo esto no está 100% confirmado lo único confirmado son los banners de influencers que van a estar saliendo lo acabo de publicar la página de garena free fire latán y pues nada me gustaría saber qué opinas acerca de esto y a por cierto aquí en esta región ya salió el pase sakura salió el pase que dijo todos los pases salieron aquí en una ruleta que al final iba a salir en latán pero como se colocaron a llorar pues al final no salió no al final todo esto se canceló entonces pues para que lo tengan en cuenta bueno amigos esto no olvides dejarla y olvidar comentar y suscribirte qué opinas de la exclusividad que había con los verificados ahorita lo van a tener todos nos vemos hasta la próxima chao